Jóvenes, pues vamos a revisar la actividad de este día por la mañana y esta es la siguiente. Dice por ahí nuestro libro y vamos a identificar cuáles eran las escenas en que íbamos a dividir nuestra leyenda. Ok, en la página ciento veintidós de nuestro libro tenemos el subtema distribuir la trama en actos y escenas. Dice que ya identificamos en nuestra lista realizada el veinticinco de marzo eh cuáles son las escenas más importantes o los hechos más sobresalientes que vamos a incluir en nuestro guión. Dice ahora con base en esto ha llegado el momento de organizar en escrito definir cuántas escenas tendrá nuestro guión. La historia en un texto teatral se va a dividir de la siguiente forma. Lo vimos en el video ya del día martes de la semana pasada. Ok. Un guión teatral se va a dividir en actos, en escenas, en cuadras. En actos. Dice que es la unidad mayor en la que se divide una obra. El fin de un acto se indica con recursos tales como bajar el telón, oscurecer el escenario o encender las luces de las. Ok. Dice acto uno generalmente con letra mayúscula pero eh utilizando distintos tipos de tipografía para hacer más variada la escritura en el guión y confundirnos. Ok. Dice eh la escena. La escena está determinada por la entrada y salida de los personajes. La escena entonces va a decir así por ejemplo escena uno se refiere a la a la escenografía pero también a la a la participación de los personajes. En escena una tenemos a caperucita roja y a lobo feroz. Ok. Entrada y salida. Luego después dice caperucita roja y el lobo feroz salen despavoridos pues el lobo persigue a la pequeña. Ok. Y luego escena por ejemplo escena dos. Eh quiere decir escenografía dos. Eh caperucita llega despavorida hasta la casa de la abuelita. Sí. Y vamos a encontrar otro escenario u otra escenografía. El cuadro que indica un cambio de tiempo o lugar. Es decir va a marcar aquí dice un cambio de tiempo o lugar. Se va a referir. Aquí sí nos va a dar detalles sobre el espacio físico. Ok. Mientras en las escenas nos va a decir nos va a hablar de la participación de los personajes. Cómo actúan en el cuadro nos va a hablar más detallado sobre el espacio. Ok. La tabla de la cual se refiere el entonces la indicación es la siguiente. Es esta. Dice vamos a encontrar en cuántas escenas se va a dividir nuestro guión. Las acciones que realizan los personajes de cada una de las escenas y el espacio o el ambiente físico. Ok. En este caso está hablando del ejemplo de la leyenda de Chichen Itza y la princesa Sagnite. Y dice escena uno. Las acciones de los personajes. En escena uno vamos a observar a Sagnite en el escenario. De repente llega Canek y los se miran y se enamoran. Ok. ¿Cuál va a ser el espacio o el lugar? Itzmal. Quiere decir que aquí vamos a buscar un escenario ¿Verdad? Número dos. Unacel el padre de Sagnite le da matrimonio al príncipe Ulil de Oxmal Sagnite en tristeza. Es lo que vamos a ver y el espacio en donde se desarrolla la historia en Oxmal. En escena número tres o en la tercera entrada de los personajes. Los mensajeros invitan a Canek a la boda de Sagnite y Ulil. El espacio en Chichen Itza. Ok. Cuarta escena o entrada y salida de los personajes. El día de la boda Canek rapta a Sagnite Itzmal y Itzmal declaran la guerra a Chichen Itza. ¿En dónde se va a llevar a cabo esta? En un espacio que tiene que ver con Oxmal. Quiere decir que esta escenografía tendría que estar igual que la de la segunda escena. Ok. Y luego cinco. Los habitantes de la ciudad de Chichen Itza abandonan la ciudad. Tendría que ser la misma, el mismo espacio o las mismas características de la tercera escena. Ok. Dice. Observen que en nuestro ejemplo la historia se desarrolla en varios espacios, en varios lugares. Si la historia de la leyenda que tú seleccionaste se desarrolla en un solo lugar, no es necesario que indiques a cada uno de los, de los lugares. Es decir, si se desarrolla dentro de una casa, pero es el mismo escenario, no hace falta que hagas señalamientos, pero si es dentro de una casa, pero en la recámara uno, en el comedor, recámara dos, ahí sí tendrás que hacer tu especificación. Ok. Esa es la actividad únicamente del día de hoy. Si te das cuenta es muy sencilla, únicamente tenemos que ver en cuántos y en cuántas escenas o especie de apartados vamos a dividir nuestro guión teatral. Nos vemos el día de mañana y es todo por el día de hoy. Que descanses. Gracias. Gracias.